Muy buenas, os he traído hoy un Radiante siendo hierros al menos por una ronda Sé que lo digo muy a menudo, pero es que este vídeo es muy bueno Tenéis que verlo, cuando lo veáis ya me contaréis Ponedme ahí en los comentarios cuál es la que os parece más impactante Porque yo la tengo claro También quiero recordaros que tenéis el nuevo pack Crimson Beast Estamos sorteando dos packs para la gente que haga retweet Y follow en las cuentas mías de Twitter y de Giants Solo hay que hacer eso, nada más Os dejo el tweet en la descripción Ahora sí, vamos con el vídeo Vamos a empezar con estos Radiant siendo hierros Estos vídeos siempre nos alegan a todos Con un abaki Tío, en estos vídeos siempre apareces a ZAM Y mucho Nah, es porque he jugado mucho Es que tío Yo tengo la teoría de que se traga balas Los hitbox laterales Los dioses también sangran Los dioses también sangran, chavales Y en un 14-14 ¿Qué hace? Ay, mi madre ¿Qué está pasando? Vale, bien No, no, no No Y la perderá Y la pierde y se hace un ace No, 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 no No, 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 no ¿Qué estoy viendo? Es que todos podemos fallar Oh, mi Dios Ay, no, no Oh, mi Dios Ah, este no ha sido Shroudhue, eh Ochre, mi madre Es ok, es ok Pobrecito y que viene Shroudhue consolada Está bien, está bien, está bien ¡No! ¡Y se mata! ¡No! Es que en este vídeo se les puede decir ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! A ver, por aquí nada del otro mundo O sea, lo entiendo Vale, bien No vayas ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Eso no! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué huifeada! ¡Ay, qué huifeada! ¡Sí! ¡Te he tirteado! ¡Teo! ¡Qué te pasa con los ultis! ¡Sazam! ¡Déjalos! ¡Va! ¡Pasa de Raze! ¡Vete a Jed! ¡Qué está sucediendo! ¡Estos vídeos los paso hasta mal, tío! ¡Guardel salía mucho en estos vídeos! ¡Oh, Dios mío! No, 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 no está sin batería ¡No está sin batería! ¡Puesté! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Es alguien de TheGuard Pero no sé quién es ¿Quién es? ¡No, no! ¡Puesté! ¡No, no! ¡Puesté! ¿Quién es? Era alguien de... No, pero sí que le da tiempo ¡Ah, no le da tiempo! ¡Y pierde el partido de 19! ¡Lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Yo me cargo a ese Fenix Troll, hermano! No he salido aún del este del anterior No quiere ¿Qué más habéis hecho? ¿Quién es? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! Vale, bien No lo ha hecho a propósito, ¿no? Es adverso Jugando con él Un enemigo remaining Last player standing Ah, es adverso Esto puede ser, cabrón Lo va a soltar ¡Oh! No parece adverso Con la gorra, claro No puede ser Perverso Mal Mal Pero pétalo No me seas tozudo No le ha cambiado la cara Nos va a huifear Nos va a huifear a todos ¡Y le da la...! ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Tío! ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Lo había hecho muy bien Ni siquiera lo había buceado Eso ha sido mala suerte ¡Qué pena, Dios mío! ¿Qué? ¡No! ¡Dude! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me he chido! ¡Bro! ¿Qué? Es que no entiendo muy bien ¿Qué ha pasado hoy? ¿Eh? 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 ¡No! Vale, muy bien ¡No! ¡Ha dejado el Ulcia ahí! ¡Ha sido Sara! ¡Tara que te quiero, tío! ¿Pero qué ha sido eso? Pues nada, chicos Si os ha gustado este vídeo Os agradezco mucho Que dejéis la suscripción En el canal Un beso muy grande ¡Nuah! 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 ¡Nuah!